A pesar del leve retraso, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Campeonato Mundial de Taekwondo Puebla 2013, donde la luz, el colorido y un performance que combinó la cultura poblana con el toque del Taekwondo fue la principal característica. La fiesta comenzó con danzantes bajo el tema de Cantona Cholula, donde a través de pasos mostraron la leyenda del volcán Popocatépetl, fiel guardián del estado de Puebla. Vino la entonación del himno mexicano para dar paso al desfile de las más de 120 delegaciones que competirán en la justa. México cerró la pasarela con la medallista olímpica María del Rosario Espinosa aportando el abro patrio y la canción de fondo que hizo famosa el grupo Timbiriche en el Mundial de 1986. Cada banderado pasaba acompañado de una china poblana, símbolo emblemático del estado. El equipo oficial de demostración de la Federación Mundial de Taekwondo Demo Team realizó una exhibición de artes marciales combinando teatro, drama y acción para rematar con el baile del gamdan style. El remate se dio con los discursos oficiales donde las autoridades coincidieron en que este certamen puede convertirse en el mejor de la historia. El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, declaró inaugurado el certamen que se llevará a cabo del 15 al 21 de julio con alrededor de 850 taekwondoines que competirán por subir al podio del Centro Expositor de Puebla. El taekwondo, al conjugar arte, habilidad física y destreza, está forjando a los hombres y mujeres del mañana con un espíritu valiente y una mentalidad equilibrada. La cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol, son los principios del taekwondo que los guiarán no solo en esta competencia, sino a lo largo de su vida. La cortesía de la diseño www.camadobraors.com La cortesía de la diseño 006 La cortesía, la esperanza es un gapc tadi, sino a lo largo de su vida. La cortesía, laPevela, el alarma, la cobreouncemento de esta competencia, sino a lo largo de su vida. La cortesía, la superaач es un espacio allí que se dedica con el paciente de la combatidad en esta competencia, sino a lo largo de su vida. La cortesía, la cortesía, la cortely, la cortosía, la cort superficie, la corte, la cortesía, ¿no? La cortesía, la cortesía, la cortezía, los sal salon, por el wichtige de la corte de la campaign, la corta de la maquistaría.